Este es el momento del lanzamiento del séptimo y último satélite del nuevo sistema de navegación NAVIC que pretende poner en marcha la India. De esta manera la nación asiática se une al grupo de países que disponen de sistema de navegación por satélite en el que figuran Estados Unidos con el sistema GPS y Rusia con el GLONASS. El despegue del sistema regional de navegación por satélite de la India tuvo lugar alrededor del mediodía desde Andra Pradesh en una operación transmitida en vivo por los principales canales de televisión del país. Con este lanzamiento se completa la puesta en órbita de un sistema que pretende funcionar con cuatro satélites pero que se apoya en otros tres más para mejorar su fiabilidad. La Agencia Espacial India lanzó en 2013 el primero de los satélites que tienen una vida de unos 12 años y orbitan alrededor de la Tierra a unos 36.000 kilómetros de distancia. El sistema de navegación indio desempeñará funciones civiles y su coste se elevará a unos 230 millones de dólares. La India cuenta actualmente con uno de los programas espaciales más activos del mundo y tiene planes de lanzar este año su primera misión espacial tripulada. La India cuenta actualmente con una situación excepcional. La India cuenta actualmente con dos motoc does Presidencial del disease para quemaron tres días otra misión espacial tripulada. Colombia. La India cuenta actualmente con dos momentos del mundo